Lo bueno del cine es que te permite hacer también a la vez de ese viaje que te sugieren las imágenes a través de la pantalla, un viaje interior, o sea, algo que te genera tantos recuerdos como descubrimientos, como emociones, sensaciones que uno las procesa interiormente. Uno viendo cine, disfrutando una película, puede aprender tranquilamente de música, de literatura, de pintura, de escultura, de poesía, o sea, puede hacer ese viaje y recibir toda esa información a la vez también. Gracias por ver el video. Cine Café. El cine nos encuentra.